Mateo 19, del 16 al 22. Buscar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Es la primera pregunta, y Jesús no muestra que el obrar sigue al ser. A ver, vos actuás según como vos sos, y es por ello que las actitudes son producto de nuestros principios y modos de vivir. Por lo tanto, sería algo así como esa frase que dice, muéstrame cómo vives y te diré cómo piensas. Mirá, llegar a la felicidad no es tan solo por cómo actuamos. Hay veces que a la religión misma le reducimos a un producto moralista, de acciones, y no es tan así. Es como que el cura tiene un manual, entonces actuaste mal en esto, entonces ya lo busco por acá o por allá, y el cura busca en la guía de acciones malas y da la penitencia. No, eso no es así, y el catolicismo no se maneja así. El cristianismo no actúa, porque no se reduce a acciones, sino más bien es un estilo de vida, un modo de vivir, una convicción de la manera de vivir. Nosotros queremos ser otros cristos en la tierra, y nosotros luchamos por obrar como obraría Jesús hoy. Es verdad que hay veces que no nos sale, que no sale, pero el tema es ese, cómo actuaría Jesús hoy. Esa es la actitud del cristiano. Pero vemos la figura también del que vende, porque es la acción que le pide Jesús, anda y vende todo lo que tienes. Porque Jesús te invita a salir de tu seguridad y aprender a confiar más en Él. Porque nuestra riqueza es aquella en donde nos hace sentir seguros. Abandonate en sus manos, recordando que no todo puede depender de vos. Y te lo vuelvo a repetir, no todo puede depender de vos, y no todo podés tenerlo. Porque la vida es una constante decisión ni es saber abandonarte en sus manos. Mira, este joven rico tenía una gran riqueza. Era presumido. Sí, la verdad que era un buen chango, tenía todo perfecto, pero se valía de sus fuerzas y de sus logros. ¿Vos te mostrás ante los demás como el capo de los capos, el genio, el que todo hace bien? En esto séte sincero. Capaz que te mostrás de una manera como el rey Midas, viste eso de la mitología griega, en donde todo lo que tocaba se hacía oro. Ni capaz que vos te presentas así. Todo lo que vos haces está perfecto, todo lo que vos buscas está bien, todo lo que vos lográs te sale de diez. No, no siempre hay que mostrarse así, ni siempre hay que creerse que es así. El muchacho este termina triste. Se va triste porque el hecho de que no se anima a soltar lo que Dios le pide, a desprenderse de sí. A vos y a mí nos puede venir también la tristeza cuando ya nos supera todo cuando vemos que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Por eso aprende a buscar la alegría, la alegría y la confianza hacia Dios. Si todo lo haces dependiente de vos y si haces que todo gire alrededor tuyo, es seguro que como resultado final vas a tener la tristeza. Solo por hoy te propongo que estés sonriente, alegre y positivo ante los demás. Sé que te puede costar. Luchalo. Es como este de trabajo de los alcohólicos anónimos, viste, que es en la famosa frase, solo por hoy. Bueno, hoy te propongo que solo por hoy estés alegre, sonriente y positivo. ¿Te animás? Vamos, que hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.